Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Permítanme iniciar por lo que debiera ser el final, pedir que esta iniciativa que estoy presentando sea turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, a la de Justicia y a la de Seguridad Pública, a estas tres comisiones. Y lo hago así porque al final, con la emoción de comentar el tema y los asuntos, se nos olvida solicitarle a la mesa directiva hacia dónde dirigimos el turno correspondiente para que sean estas comisiones las que analicen el tema que voy a comentarles esta tarde. Derivado de la importancia que representa el sector de hidrocarburos para las finanzas públicas, la generación de empleo y la seguridad energética de nuestro país, recientemente México emprendió un camino de reformas constitucionales en este ramo, seguido de la aprobación de diversas leyes a través de las cuales se pretende materializar el nuevo régimen constitucional que cambió el paradigma que imperaba referente al ramo petrolero. El nuevo marco constitucional posibilita la inversión y el crecimiento de las actividades que forman parte de las áreas estratégicas de la Nación relacionadas con la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos que por lo tanto ameritan una protección jurídica especial pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética y financiera del país ya que aparejado y pese a la vigilancia proporcionada para evitar la extracción ilícita de hidrocarburos es una realidad que dichas actividades ilícitas se han incrementado gravemente. Una de las mayores ventajas que representa el robo de hidrocarburos para los delincuentes es que estos pueden sustraerlos con suma facilidad mediante las llamadas tomas clandestinas a lo largo de los más de 68 mil kilómetros de ductos que tiene Petróleos Mexicanos como un ejemplo de lo que estoy señalando puedo decirles que el crecimiento en tomas clandestinas detectadas se incrementó de 155 que se tenían detectadas en el año 2000 a 2.600 pasaron las tomas clandestinas en estos años y también hubo un incremento de personas detenidas por el robo de hidrocarburos y sus derivados y a pesar de la dificultad que representa la detección en flagrancia pasaron de 27 detenidos en el 2000 a casi mil en el 2013 y estas personas de los mexicanos obtienen su libertad con cierta facilidad pues porque este no es considerado un delito grave y en consecuencia la penalidad es verdaderamente reducida por esto estoy proponiendo modificar en el cuerpo normativo correspondiente que los delitos que se cometan en contra de la nación en materia de hidrocarburos sea acorde al perjuicio que se comete y al riesgo en que se pone a la sociedad civil y a la economía y al medio ambiente por los peligros que encierra esta actividad estoy proponiendo que vayamos juntos para construir un consenso que permita expedir una ley general para prevenir y sancionar los delitos cometidos contra el patrimonio nacional en materia de hidrocarburos pretendemos ampliar el catálogo de delitos relacionados con los ilícitos en esta materia para inhibir su comisión y proteger la economía nacional la seguridad de las personas el medio ambiente y estableciéndolos en un instrumento único así como establecer penas severas por la comisión de estos delitos castigando duramente en estos tipos penales sobre todo aquellos como el caso del sabotaje y el terrorismo y vinculándolos con la delincuencia organizada que son quienes se han especializado en el robo almacenamiento traslado ilícito de hidrocarburos y de sus derivados la presente propuesta también pretende considerar la diversificación de delitos que se cometen en la materia como el transporte ilícito y la falsificación de documentos y otros no considerados en las leyes vigentes como son los delitos cometidos en alta mar la comisión de estas actividades repercute en diversos ámbitos ya que en varias ocasiones se presenta como ya se ha dicho un riesgo para las personas y para el medio ambiente la interrupción del suministro de combustible por el sistema de ducto situación que obliga a trabajar en la reparación de sitios afectando negativamente el abasto regional y elevando los costos considerablemente por la necesidad de contar con transporte terrestre además el robo a través de las denominadas tomas clandestinas se realicen actividades relacionadas con el robo la extracción y distribución de en campos petroleros terminales de almacenamiento etcétera el robo de hidrocarburos constituye un problema económico muy grave en el año 2011 se tiene estimado que el mercado ilícito de combustible ascendió a 23.900 millones de pesos y en el 2012 a 33.200 millones de pesos se habla de un negocio ilícito que obtiene para el crimen organizado ni más ni menos que ganancias por más de mil millones de dólares al año amigas y amigos senadores la invitación es a reflexionar sobre este tema que tiene una altísima repercusión económica que con mucha preocupación vemos que este ilícito ha desgraciadamente corrompido a muchos funcionarios en el sector algunos los han obligado a realizar conductas que no quieren y desgraciadamente creo que nuestro andamiaje jurídico se queda muy corto la petición es revísenla analicemosla juntos en comisiones y se los comento porque además este que fue un tema que en mi bancada en el PRI establecimos como uno de los diez temas torales para este periodo ordinario de sesiones les quiero comentar que la colegisladora ha venido trabajando en reformas aisladas y reformas muy importantes que creo que en el momento de dictaminar en comisiones debemos tener en consideración debido al documento que hoy nos llega de la Cámara de Diputados con reformas diversas al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal espero que cuente con la participación de todas y todos ustedes que veamos que realmente vamos a ayudar a México si sacamos una legislación como esta adelante que hemos sido cuidadosos en su elaboración y que tampoco lo hicimos al margen de las autoridades competentes consultamos a los especialistas consultamos a los servidores públicos de Pemex trabajamos estrechamente con un grupo interinstitucional que permitió llegar hoy a un texto que es el que pongo a la consideración de esta honorable asamblea de este honorable Senado de la República por su atención y por el apoyo que quieran darle en las comisiones anticipadamente senadoras senadores muchísimas gracias Daniel Amador para que efectos senador Oscar Román senador Isar senadores todos los señores senadores que deseen sumarse a esta iniciativa que tome nota servicios parlamentarios muchas gracias Oscar también muchas gracias senador Romo perdón senador Bartlett desea hacerle una pregunta al proponente una pregunta ¿está usted de acuerdo? o no la pregunta ¿quiere la pregunta? sí, sí con mucho gusto señor senador sonido al senador Manuel Bartlett con el mayor respeto señor senador he estado oyendo que estos delitos son en relación con el patrimonio de la nación delitos contra la seguridad energética y cosas así yo le pregunto si toma en consideración que ya todos esos otros o muchos de ellos ya no van a ser de la nación sino de las empresas transnacionales entonces habrá que ajustar muy bien porque no van a ser delitos contra la nación sino delitos contra la ExxonMobil o contra la Shell así es que yo le pregunto nada más para Gracias senador Bartlett le agradezco mucho su su pregunta y su intervención decidimos que fuera una ley general porque lo que pretendemos es que haya un nuevo catálogo de delitos y de sanciones específicas para aquello que atenta contra el patrimonio de la nación que el patrimonio de la nación son los hidrocarburos el petróleo como quedó establecido en la constitución usted recordará que dimos un gran debate que el petróleo es de México y de los mexicanos y cualquier atentado contra el patrimonio de los mexicanos tenemos que revisarlo cuyosamente hoy el conducto son los ductos de Pemex y Pemex es una empresa productiva del Estado mexicano y por ende cualquier perforación que se haga a sus ductos está atentando contra lo que hoy es patrimonio de los mexicanos si entraran empresas extranjeras o empresas nacionales empresas que participaran en alguna de las actividades bueno lo que estamos sancionando es la conducta de atentar contra el patrimonio de la nación habría todo tipo de figuras delictivas que hoy contempla el código penal federal para poder encuadrar cualquiera de las circunstancias que atentara pero en este caso compañero y amigo quisimos que fuera una ley general que permita dar los elementos necesarios para prevenir por una parte pero por otra para sancionar cuando el patrimonio que se afecta sea el patrimonio de la nación son muchos los recursos económicos la merma es terrible pues imagínese en 68 mil kilómetros de ductos el crimen organizado se ha apoderado de este mercado y el crimen organizado ha dispuesto lo necesario a fin de que hoy cualquier banda del crimen organizado parece ser que tiene su sección que tiene que ver con la toma clandestina y el robo de petróleo el robo de la gasolina el robo de pipas el robo de hidrocarburos en general y creo que se quedó corto o se quedaron cortas las disposiciones tanto del código penal como el de el federal de procedimientos penales respecto a este delito imagínese compañero que hasta hoy pues no son considerados delitos graves y que con una este fianza este a quien se roba una pipa no se le considera que es un delito grave ¿cuál es el objeto de esta ley general? bueno vamos a crear una ley especial de orden público y de observancia general le dije que íbamos a ampliar el catálogo de delitos pero por ponerle un ejemplo las penas por la comisión de delitos este algunas de estas penas que hoy solo alcanzan las máximas 12 años este se pueden ir a muchos años más 20 30 45 dependiendo si se trata de crimen organizado y si se dan los supuestos necesarios para estas penas pero lo que lo que queremos es que se vincule estrechamente el concepto de crimen organizado porque hoy se requiere para hacer perforaciones de ductos cierta tecnología y para para obtenerle el crimen organizado ha hecho uso de dos mecanismos por una parte tratar de cooptar servidores públicos que conozcan ampliamente del tema y lo segundo amenazar a servidores públicos o tratar de vía la intimidación vía el secuestro tratar de allegarse de la información necesaria para perforar ductos y perforar ductos implica un riesgo para la ciudadanía puede haber graves riesgos para las personas y su salud y puede haber graves riesgos para la ecología por eso estamos pensando en imponer penas proporcionales a la cantidad de hidrocarburos que se sustraiga iniciando con una pena mínima de cinco años de prisión cuando la cantidad pues sea verdaderamente algo mínimo no se trata de condenar al ciudadano común que a lo mejor por una necesidad comete un robo que no pase de una cierta cantidad pero quien sustrae más de treinta mil litros de hidrocarburos quien se atreve a llevarse una pipa completa pues es evidente que no podemos darle el mismo tratamiento a quien se lleva este veinticinco treinta o cien litros en un bidón de gasolina verdad hay que darle el tratamiento como lo que es el delito sea proporcional la pena que se le aplique y directamente proporcional a lo que sustraigan de hidrocarburos no sé si con esto queda satisfecha la pregunta agradezco muchísimo gracias senadoras y senadores